¿Cómo era tu hermano Lou Martínez? ¿Cómo era? Gracias por estar acá. ¿Cómo era él realmente? Vos tenés que tener en cuenta algo, lo difícil que significa nacer en el seno de una familia de un padre ilustre y de un hermano genio. Yo no sé si hay mucha gente que ha pasado por eso, tal vez, algunos sí, algunos no. Yo nací con esa sobrecarga encima. Y esa suerte también, de estar en ese seno familiar tan creativo, tan especial. Por supuesto, pero el peso que conlleva eso es inenarrable, es difícil de explicar. Como era Lobito, nos peleábamos como perro y gato todo el día, demasiado peleas por cualquier cosa, pero nos queríamos muchísimo. Sí, yo sé. En la infancia hemos tenido la suerte de estar en el seno de una familia que priorizó, por sobre todas las cosas, las virtudes de la disciplina, la bienandanza, la cultura. Y lamentablemente, debo decir que también, esa exigencia de no hablar en guaraní, porque eso es cosa de gente... Nosotros nos criamos así, rodeados de un entorno que hacía exactamente todo lo contrario. Todos podían estudiar guitarra, arpa, y nosotros, ¿qué? Nosotros estudiábamos piano. Era cosa, era cosa de casi, casi de nenas, eso. Sí, sí, sí. Y de los siete años, yo y mi hermano, seis, en algún momento de nuestras vidas nos llevamos un año y medio. Y en otros momentos del año, nos llevamos solamente un año. Recorrimos una etapa demasiado importante en nuestra formación, lo que fue posteriormente nuestra formación. Sí, 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 sí. Inclusive, Lobo Martínez, lo conocemos a él, ¿verdad? Un gran músico, el hermano mayor de Lobito, el hijo del siempre recordado y admirado, Eladio, el grande Martínez. Bueno, pero, pero, pero Lobito tuvo un padre grande y una madre grande. Y vos también, por supuesto, la señora Aida Ayala, ¿es así? Sí, mi madre era modista, modista de alta costura. Sí. Trabajaba hasta tarde, hasta las tres de las cuatro de la mañana. Sí, sí. Y nosotros con Jorge, me gusta más llamarle Jorge. Jorge, claro, sí. Jorge Eladio, ¿no? Jorge Eladio. Jorge Eladio. Martínez Ayala. ¿Y el nombre tuyo para la gente? Rubén Darío. Rubén Darío. Martínez Ayala. ¿Qué nombre tienen ustedes, Rubén Darío? La gente llamaba por teléfono a casa y decía, hola, está Lobo, no, no está. Y Lobito, tampoco. ¿Y con quién hablo entonces? Yo soy el Lobo Feroz, decía Eladio. Bueno, mi madre tenía una inclinación muy fuerte hacia la música y sobre todo a la poesía. Ah, sí. Escuchaba Radio El Mundo y Radio Belgrano. De Buenos Aires. Hasta a las horas de la noche en su aparato de radio mientras cocía, ¿verdad? Y nosotros con mi hermano, lo único que queríamos era que ella apagara la luz para que nosotros también podamos conciliar el sueño, ¿verdad? Pero ella era muy persistente, seguía con el trabajo, seguía con el trabajo. Sí, porque se acercaban las fiestas de debut y ella tomaba más trabajo del que ella podía realizar, digamos, en el tiempo exacto. Y entonces se hacía muy difícil, pero me acuerdo tan bien de eso, Alfonso. Me acuerdo tan bien, esa cosa quedó como una impronta en mi cerebro. Yo dormía junto con Jorge, dormíamos juntos en la misma cama a veces porque hacía frío, hacía mucho frío. Y nosotros teníamos mucho frío, escuchábamos, primero escuchábamos a las 9 en Radio Cáritas, Drácula, y después ya con Ricardo Turia. Y después ya nos íbamos a dormir, ¿verdad? Pero no podía conciliar el sueño porque mi madre escuchaba, escuchaba, trabajaba en la máquina, escuchaba tango por Radio del Mundo y Radio del Grano. Y al día siguiente, de nuevo, tuvimos hepatitis juntos. ¿Por qué? Porque él tuvo primero hepatitis antes que yo. Pero como él no se pudo bancar los tres meses en cama, entonces había una jarra de jugo en mi casa y él tomó el jugo alrededor para que, porque nuestra costumbre era tomar el jugo desde la jarra. Entonces cuando yo vengo a tomar el jugo, automáticamente me contagia hepatitis. Así mismo. Yo sé porque yo también tuve hepatitis y tenía que estar totalmente aislado y éramos 10 en ese momento. O sea que mis nueve hermanos estaban en, no sé dónde, pero yo sé lo que es esa enfermedad. Pero Jorge lo hizo de propósito, Alfonso. Él lo hizo de propósito para que yo cayera también. Ah, para que vos cayeras. Bueno, ese era el tipo de cosas que me hacía. Ah, sí. Me hacía eso. Bueno, después nos mudamos a la zona de la iglesia San Miguel Arcángel, donde pudimos formar nuestro primer grupo. Fue la primera vez que yo integré un grupo musical que se formó en la iglesia San Miguel Arcángel. Ese grupo estaba formado, entre otros, por Papi Rodríguez, que fue después integrante de Los Rebeldes y posteriormente con su grupo Painel Do Control. Ah, sí, che. Bueno, en mil nueve, vos me corregís, en mil nueve cincuenta y ocho, Lobito nació en mil nueve cincuenta y dos. Sí, así mismo. O sea, tenía mil nueve cincuenta y ocho, seis años, y empezó a tomar clases de piano con la profesora Margarita Morosoli de Picardo. Sí, mismo es. Después, en el sesenta y dos, compone su primera obra, una guarania dedicada a su abuela de Villarrica y a don, y don Eladio, justamente el padre de ustedes, le puso letra a esa guarania. Y en mil nueve cincuenta y cuatro, Lobito debuta con Rubén Darío Lobo Martínez en el Teatro Municipal, en el entreacto de una obra de teatro de don Ernesto Báez. Eso consiguió Eladio, porque era amigo Ernesto, y le dijo, mira, mis hijos formaban una orquesta ahí, porque la historia es que la Baby Jazz estaba en su pleno apogebre a los hijos de Rudy Ayn, entonces yo le dije a mi papá, había que hacer una imitación de eso, entonces yo le pedí a mi papá que él propiciara eso, y dijo, ¿cómo se va a llamar en la orquesta? Y como la Baby Jazz se llama la Baby Jazz, le dije, nosotros tenemos que ser la Student Jazz, y me dijo, de ninguna manera, me dijo, de ninguna manera, ustedes se van a poner un nombre en español, y se van a llamar Los Estudiantes. A Los Estudiantes. Y así nació el grupo este de la parroquia de San Miguel Arcángel. Justamente, y ensayaban ustedes en tu casa también. Ensayábamos en mi casa. Y después integran la orquesta, o él integra, me vas a corregir ahí, la orquesta Junior Swing, y la orquesta del Colegio Internacional. En el mismo año. En el 65 era eso. Claro, en el mismo año, él integra la Junior Swing, que duró, mira, habrá durado menos de un año, y ya lo vienen a buscar, ya lo vienen a buscar de otra orquesta mucho más importante. Sí, Los Shakes. Los Shakes de los hermanos Ibáñez, que Oscar Cabrera decidió retirarse de la orquesta. Ah, sí. Entonces le buscaron rápidamente un reemplazo, y la tradición antes era, vos te debías acordar bien de eso, que el integrante que va a salir tiene que dejar un reemplazante y se tiene que dar 30 días. Sí, para formarlo. Para mostrarle todo el repertorio. Por supuesto. En menos de tres días, Loguito ya se comió todo el repertorio de Los Shakes, y atendeme esto, que es importante, porque Oscar Cabrera está todavía vivo para poder testificar sobre esto. Él quería salir, porque quería buscar, él siempre fue buscando nuevos horizontes. Horizontes. Un capo Oscar Cabrera, así que lo saludamos desde aquí, y tenemos algo pendiente en esta radio con él, tiene que venir y tenemos que saber mucho más del maestro Oscar Cabrera, excelente organista, tecladista, en fin, pianista, por supuesto, y ser humano extraordinario. Y entonces, Oscar Cabrera le dice a los hermanos Ibáñez, che, Raúl, yo pensé retirarme de la orquesta, pero ahora cambié de idea, le dice, yo quiero, porque te puedes imaginar, Alfonso, años 66, puede ser. Te puedes imaginar, los dos hermanos Ibáñez, Jerkin Daniel, Nino Pereira, Farola en la batería, en teclado Lobito y Oscar Cabrera. Entonces Cabrera dijo, no, yo no quiero más salir de la orquesta, y los Ibáñez le dijeron, tarde, tenés que salir, porque ya Lobito se va a quedar. Y esa es la historia, pero él tuvo que cumplir, y tuvo que dar un paso al costado. Tuvo que dar un paso en contra, ya su voluntad, él quería seguir tocando. Se habrá arrepentido, por supuesto, pero todo esto que está contándonos Lobo Martínez, el hermano de Lobito, a quien estamos homenajeando hoy con ustedes, yo sé que mucha gente se está plegando a las plataformas nuestras, a, por supuesto, acá a Facebook, ¿verdad?, de Bruno Massi. Todo fue un ensueño también, si empezamos a destacar y a comparar los distintos momentos y los tiempos diferentes, que se aproximaban, y siempre vanguardista. Lobito Martínez, hay un ensueño de 1984, es un estilo para el folclore, primer disco como solista. Vamos a escuchar ese ensueño. Vamos a escuchar ese ensueño. Te grabo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bueno esto, eh! En música paraguaya, música nacional, un estilo para el folclore en sueño. Es el tema de Lobito Martínez. Primer disco como solista, 1984. Y bueno, ya contaba Lobo lo de los shakes, cómo fue escalando. Él, de un grupo ahí casero, digámoslo ahí, siempre bajó el paraguas de Don Eladio el Grande, que marcaba la senda por la que tenían que ir los hijos, ¿verdad? Las nuevas generaciones en el campo también de la composición de la música, en el caso de Lobito Martínez. Y aparece después alguien que lo invita o los invita, gente que lo invita a él a formar o a integrar los Jokers, la famosa gran orquesta, también de los años 60 finales y 70. En 1968 aparece Jorge Lobito Martínez, o Jorge Eladio Martínez Ayala, sentado en un órgano ahí con los Jokers. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, tras su paso por los shakes, fue un paso trascendente también dentro de su carrera, se integra a los Jokers, ¿verdad? Y en ese tiempo, creo que hay un pequeño desfase ahí, finales del 60, él tendría 17 años aproximadamente. ¿68 puede ser? En el 67, 68, estaba muy de moda un organista brasileño conocido como Lafayette. Lafayette. Lafayette fue contratado para actuar acá en el Estadio Comuneros y también en el Club Nacional de Regatas en el Bihuahua. Y estaban alojados en el Hotel Guaraní, todos estaban, ya Lafayette y sus músicos y toda la turma. Sí, Lafayette era Lafayette Coelho Vargas Lim de la Joven Guardia. Así mismo, tocó con Roberto Carlos, en el inicio de Roberto Carlos. Y la habilidad que tenía él, no solamente de dominar ese órgano, era un, ¿qué órgano usaba él? Hammond, por supuesto. Hammond, bueno, la habilidad que él tenía consistía en que él tocaba los temas instrumentales de los éxitos de Roberto Carlos. Totalmente, totalmente. Claro. Fueron, tocó en realidad temas de mucha gente. Hacía covers, todos los covers que vos escuchabas por intérpretes, de mamás andes, papas, este, todos. Y haciendo hincapié en las canciones de Roberto Carlos. Bueno, y estaban alojados en el Hotel Guaraní y después del almuerzo decidieron ir a pegar una vuelta. Sí, a dar una caminata porque esta noche, en esa noche iban a presentarse ahí en el Comuneros, en el viejo Estadio Comuneros. Así mismo es. Y este, el bar Independencia de la señora Concepción Ábalos de Crona Hueter estaba exactamente a media cuadra del Hotel Guaraní. La madre del querido Quique Crona. Así es. Y los jokers ensayaban en el primer piso. Lafayette y sus músicos fueron a dar una vuelta por ahí, ¿verdad? Sí. De repente escuchan, escuchan algo que les sonó, no sé, celestial a ellos. Y que, ¿de dónde viene eso? Y empezaron a preguntar al ultrabota que estaba ahí, al taxista, y le dijo, ahí ensaya una orquesta. Le dice, ¿será que podemos entrar? Dicen. Lafayette y sus compañeros. Lafayette y su conjunto. Y su team, sí. Y suben las escaleras y vaya sorpresa, encuentra a Lafayette con un muchacho de 17 años, tocando una bestialidad. Se quedó realmente, Boquiavier, sorprendidísimo. Sorprendido. Sorprendido. Hasta la saciedad, porque él no imaginaba que podía encontrar alguien con tanto talento, ¿verdad? ¿Y qué temas tocaban, por ejemplo, Samarina, algo de Wilson Simonal? Los jokers tocaban toda la onda de Wilson Simonal, porque aprovechaban los instrumentos de viento y la onda que Samarina, País Tropical, Sazueira. A ver, aquí está, para remontarnos a ese tiempo, a ese momento, aquí está el gran Wilson Simonal, Samarina, para que ustedes vayan atando cabos, simplemente. Salmando a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. Y saia branca, costumbeira, gira o sol que parou gloriar. Con seu jeitinho tão parceira, fez o foco inteiro cantar. Roda pela vida afora... ¿Te acordás algo de la letra, o no? Cantar, cantar... Cantar... Jerkin Daniela, si, esto también. Están en Italia, escuchando. Un saludo. Jerkin. Bueno, y Wilson Simonal marcaba el paso musicalmente, Samarina y otros éxitos. Y estaba el famoso Walter Wanderley también, ¿verdad? Claro que sí, haber contado... El padre mayor, el que nos llevó de la mano para conocer toda esa inmensidad de lo que significa la música brasilera. A mí me pegó para el resto de mi vida. Acá está. Eran canciones que yo ni conocía el título de la canción, esto se llama Summer Samba. Ah, sí, Summer Samba. Samba. Sí, Samba de verano. Sí, 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 sí. Bueno. Samba de verano. Sí, de compositor Valle. Bueno, lo que pasa es que todas estas canciones en vivo también las hacían los Jokers, ¿verdad? Claro, y esa era la marca registrada de ellos. Y Lobito entraba con el órgano y la gente quería escuchar lo que escuchaba en la grabación y era exacto. Bueno, ¿y qué dijo la Faget cuando lo escuchó tocar? Tocar a Lobito se quedó, no sé, sorprendido y le dice, yo tengo un concierto esta noche en el Estadio Comuneros, yo quiero invitarle a usted, le dijo, le quiero invitar y si usted puede asistir al concierto. Sí, le dijo, ¿cómo no? Pero después vino la consultora y me dice, yo no me quiero ir porque va a haber mucha gente, no seas boludo. Y vos lo animaste. Vamos, sí, le dije, yo me voy contigo. Le dije, claro, yo quería entrar gratis, pues. Bueno, y este, vamos al concierto. Hubo mucha gente ahí. Estaba repleto, 25 mil personas había en el Estadio. 25 mil. Sí, 25 mil personas esperando para escuchar a la Faget. Sí. La Faget empezó su show y al poco tiempo, cuando estaba a, no promediando, sino a un cuarto del show. Sí. Él toma el micrófono y dice, bueno, quiero primero agradecer, famoso. Sí, a toda la gente. Los Jaijú Paraguay, etcétera, bueno. Sí, 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 sí. Pero hay algo muy importante acá. Yo esta tarde conocí a un genio paraguayo. Y él está aquí esta noche. Yo quiero invitarle a este gran músico que yo conocí acá en Paraguay que suba al escenario. Y subió ahí, lo visto, lo visto. Sí, yo no quiero, no me quiero subirme. Yo le metí un empujón. Claro, subí. Le dije, subíte, le dije, subíte. Y él, estábamos en una de las, en una de las secciones, las que quedaban frente. Los primeros lugares, sí. Los primeros lugares. O sea, hay que recorrer. Eso es como chutar, patear a un penado. Sí, 25 mil personas. Entonces, Lobito subió al escenario y tocó. ¿Qué tocó? A ver, ¿qué tocó? Tocó un hombre y una mujer. Ah, un hombre. Pa, 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 pa Probablemente el proceso iba... Muy honesto el señor, muy buena gente. Iba a tardar más en consolidarse ese proyecto Jorge Lovito Martínez, porque esa oportunidad que le dio Lafayette le hizo adquirir a él una fama nacional en todo el país, porque al día siguiente no había televisión. Y todos los medios reflejaron eso, ¿verdad? Bruno Massi todavía no había inventado la televisión en el Paraguay. Por favor, por favor, yo no... Bueno, y todos los titulares al día siguiente de la tribuna, sobre todo la tarde, encabezaron, dice, un músico paraguayo subió a tocar con Lafayette. A eclipsar ese estadio. Y bueno, este... Pero Lafayette yo creo que mató dos pájaros de un tiro, porque se metió al público en el bolsillo también con la presencia de Lovito ahí. Joven, por supuesto. Y tocando una maravilla de Francis Lay. Es esta versión, por lo menos, un hombre y una mujer. Un famoso tema de una película más que conocida. Y aquí suena un poquitito. A ver, para estar en aquel momento... Así mismo tocó, Lovito. Emocionante, emocionante. Nos retrotraemos aquella noche, allá en el Comuneros, Lafayette y Lovito Martínez con ese órgano. El órgano de Lafayette usó el jamón B3 de Lafayette. El jamón B3, que después usaría, ¿cómo que se llama? El amigo Johncito Baldwin también. No, no, ellos fueron los primeros en tener... Por supuesto. Bueno, ¿y qué dijo Lafayette? Lafayette dijo algo importante. Sí, dijo... Dició que Lovito toca mejor. Eso dijo Lafayette. Realmente, en honor a la verdad, Lafayette no tocaba tan bien. Grababa muy bien. Pero no tocaba muy bien. Era el resultado de una gran maquinaria que tenía atrás. Maquinaria publicitaria. Que le indicaba a él cómo y cuándo hacer las cosas. Con un grupo de gente que apoyaba. La grandeza de Lafayette es haber reconocido. Este es 10 veces mejor que yo, digo. Cuando se refirió a Lovito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, pero hay muchas gracias, Lobo. Tenemos que, justamente, Jonsito Baldwin ya está acá en nuestro estudio. Él tiene que contarnos otra parte importante de esto que estamos queriendo que llegue a ustedes. Reflejar la vida, la personalidad, la musicalidad de un grande como Lovito Martínez. Te agradecemos mucho, te agradecemos mucho. ¿Eso es Curuzu, verá ese? Sí, sí, Cruz que brilla. Lobito Martínez en un CD de ABC color de Américo Cabrera. Es este tema. Es una guarania, ¿verdad? De 1997. Curuzu, verá. Cruz que brilla. Qué lindo, lindo, lindo tema. ¡No, doctoraaa! Sí,hard mañad. Sí, avec nadie. De Earhart y te fue,t Mooi y por favor, No, tarifo amarga. No, tarifo amarga. No, tarifo amarga. No, tarifo amarga. Y no, 77. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este Curzuverá de Américo Cabrera en la versión arreglada, por supuesto, de Jorge Eladio Lobito Martínez. Y es importante potenciar la música nuestra. Yo creo que ese fue el denominador común, no solamente de él, de Lobo, de su padre y de mucha gente valiosa que necesita que la gente, a través de las nuevas generaciones, la gente de las nuevas generaciones sepan y reverdezcan lo que les costó a ellos hacer notar de su arte. No es fácil eso. Así que, Lobo, yo te agradezco de corazón. Yo sé que te emociona esto. Totalmente. Porque es tu hermano el que estamos hablando y del que lo veneramos a él, no solamente como ser humano, porque toda vida es preciada, sino ese talento que fue truncado en el campo de la música de una manera bárbara. No quiero entrar en detalles hace 18 años y te agradezco de corazón de que te hayas animado a arribar acá, a venir aquí y a recordar a tu hermano. No es nada fácil lo que estás haciendo. Te dije, no es nada fácil. No es fácil, pero tenía que hacer esto. Porque es como hacer una catarsis. Es difícil. Además, antes de que yo cierre mi participación y agradeciéndote, porque probablemente vas a ser el único medio de comunicación que va a recordar el aniversario 18 del fallecimiento de Lobito Martínez. La calle de Siderio Villalón, a pesar de que un genio vivió en esa calle, y habiendo pasado administraciones de gente muy ligada con el arte, este es el momento que sigue llamándose de Siderio Villalón. Es un dolor muy profundo y una gran ingratitud hacia un genio. Yo creo que esa calle debe llamarse Jorge Eladio Lobito Martínez. Con todo lo que pudo haber hecho el señor de Siderio Villalón, creo que habría que alguna vez esta gente de la municipalidad y de la junta municipal debería sensibilizar un poco más sus esfuerzos hacia la parte cultural. A Lobito Martínez, dando el nombre de esa calle, bautizando a esa calle con su nombre. Y bueno, este es un año donde están las elecciones, así que yo creo que van a llegar nuevas mentes, más brillantes quizás, y entonces se logre ese objetivo. Te agradecemos muchísimo, El Lobo, pero antes quiero que me ayudes con esto. Acá viene un tema del gran Eladio Martínez, Pacholí, en una versión muy buena, con la voz de Claudia Vente, en la época de Sembrador, hay que también recordar todo aquel momento. Y naturalmente es una guarania de Manuel Frutos Pane y Eladio Martínez, y los arreglos del hermano de Lobo, el gran Lobito. Pacholí fue dedicada a la hija del doctor Luis María Argaña, Pacholí Argaña. El doctor Manuel Frutos Pane le había compuesto a Pacholí a su nacimiento. Y cuando se estrena la obra Raida Potí, Pacholí fue una de las canciones que formó parte de esa comedia musical, mal llamada zarzuela, y que le detestaba mi Eladio, que se le llamaba zarzuela. Es una comedia musical, y ahí es la historia de Pacholí. Bueno, vamos a escuchar entonces, gracias, muy amable, Lobo Martínez, Claudia Vente, Jorge Lobito Martínez, la gente de Sembrador, de Manuel Frutos Pane, y don Eladio Martínez. Cantarito de agua fresca, es tu rinza Pacholí. Agua fresca de arroyuelos, de mi tierra guaraní.